Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Era una chica inocente que en el barrio comentaba Hablaba toda la gente y de santa terminaba Ella se enamoró y se fue para la playa Otro camino corrió, de la niña algo distinto Todo el mundo lo notó porque le tocó el instinto Todo el mundo lo notó porque le tocó el instinto Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Los vecinos ya dijeron, lo que harán y ya pasó Los vecinos ya dijeron, lo que harán y ya pasó En seguida quedaron solos Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Que rico, que rico es esto Mucho maldito no está con peso Oye mami ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Y ya no sabía, ay por mi padre que rico es esto Oye, mami, yo no sabía, ay, por mi padre que me duece Le dije su papá dame cinco pesos, pero el viejo ya sabe de eso Oye, mami, yo no sabía, ay, por mi padre que me duece Te lo juro por mi madre, te lo juro por mi padre, que ahora sí sabe lo que es eso Oye, mami, yo no sabía, ay, por mi padre que me duece No, 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 que me duece no es el primer beso Oye, mami, yo no sabía, ay, por mi padre que me duece Si te vas para la playa, si te vas para la playa, no regreses así de todo muerto La niña de mi no se importa Gracias por ver el video